¡Suscríbete al canal! 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 Van y a rosa. ¿Y usted cae? No, no hay caso de llegar ahí. De verdad. No, está el corredor. Ay, no. Pero se alcanza a llegar la milpa. Para la milpa nos lleva. Sí, para la milpa. Vaya, vamos a ver la milpa cómo está. Ya está lista de doblar, dice, ¿verdad? Sí, ya estoy lista para ir a doblar. Así es que a tiempo venimos. Sí, a tiempo. Ahí está la cuna esperando, ¿no? Ah, sí. ¿Con cuma es? Sí, con cuma se trata. ¿Con cuma o con machete? No pica. Un jocote. Es un chile verde. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer, atolitos, tamalitos? Más tamalitos todavía. Hay para los tamalitos. Todavía hay más rojo, ¿no? Vamos a cuidar los picadones con los tamales. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Nos dejaron picados. Se va a ir la cosecha y nada más que argonan de comer tamales todavía. Y ya después ya, pues ya están duros. Sí, ya se enduraron, ¿verdad? Sí, ya están duros. Dicen que para que se queden blanditos los tamales, cuando ya el elote está duro, se le pone aceite hirviendo. Para que queden... Para que queden suavecitos, blanditos, sí. Esa es la receta que me han dado. Esa es lo bueno. Sí. ¿Pero ya en la milpa o ya no hay? ¿Ya no hay en la milpa? Ya no hay en la milpa. Vaya. Ah, ya. Y también tiene el elote. Ah, pues sí. Ya pasó la cosecha. Vamos a ir a ver cómo está la milpa ahorita. A doblar, venimos. Con permiso. Vamos. Miren, yo le hago a un Franklin una lucha de mamá. Vaya, pues. ¿Vaya? Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Mucha fuerza, ¿quién? ¿Quién? Vaya con Madeline. Lo reta, Madeline. Nia Rosy. Tiene tanta fuerza, Nia Rosy. Mira, la Nia Rosy tiene fuerza. Más fuerza que Franklin. ¿Te creen eso? Yo no creo. Yo sí. De verdad. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Hay que dar una fuerza de mano. Es que se me ha que tiene fuerza. Pero más que Franklin. No. ¿Te digo yo? Solo probándolo, ¿verdad? Vaya, vaya, Nia Rosy. Vaya probándolo. No, no, tengo fuerza. Ya ven, me lo vi. Ahorita no he cansado de la Rosa. Oiga. ¿Solo? Sí, porque quiero ver. Vaya. Quiero probar con fuerza. Vaya. Ponte allá, pues. Es que en el aire no se puede. En el aire no se puede. Sí, aquí no puedo. ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás haciendo fuerza? Ay, yo sí me gano. Una, dos, tres. Vaya. Ay, duela. ¿Cómo me retas? A todos los dos. A la igre, güey. Yo no tengo fuerza. Eso sí me gano. No tengo fuerza yo. ¿De verdad? No. Es que no puedo ahí. Solo en el aire. Solo en el aire puede. Bueno, vamos a ver la milpa. Mira, mira. Tiene fuerza. Mira, mira. Mira, mira. Mira, se levantaba. Y es una niña. No, pero es malo hacer mucha fuerza. Arniar los. Se le puede dar una hernia. Peligroso. Sí. Bueno, vamos a ver la milpa. Peligroso a la patria. Peligroso a la patria. Es bien peligroso. Una hernia bien puesta. Bueno, aquí estamos viendo la plantación de ocras. Las ricas ocras. Ay, la niña Rosa va cortando y va comiendo. Ay, la niña Eli también encontró una. Son bien ricas así, ¿verdad? Sí. Encontró una también. Sí. Vamos a ver don Franklin ahí. ¿Se la va a comer? No, hombre. Solo para llevar a la mamá. Vamos. Franklin, aquí está uno. ¿Está uno para usted? No. Esa y yo no. Está muy grande yo. No, no, no. No, 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 no. Ternitos también ricos, ¿verdad? Sí. Es para que vean cómo se cortan. Para que vean. Sí. 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 Qué rica está la brisa. ¿Qué rica está la brisa? Hola. Un duble, yo duble. Ay, qué. Vale. ¿Dubble, veníte? ¿Cómo? Aquí están otras matitas. No puedo. No puedo. Vale, algunos son ricos. A ver, sí. No, está uno. Dame, dame. Dame, 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 dame. Aquí están unos chiquititos. Son buenos. ¿Quiero ver? Está pequeñito. ¿Qué? Sí, es rico. ¿Tan rico? Quiero probarlo. Quiero probarlo. Nunca los he probado. Son buenos. Oh, que no. Nunca los he probado. Toma. Toma. Véanle. Toma, lo comemos. Vaya. Qué barbarísimo. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar más por aquí. Hay otras matitas. Hay otras matitas. Hay otras matitas. Huelve, Alex, por ti es normal. De que estoy en Pugas. Son las filas por acá. Toma, cabalos. Espera. Qué grande. Le que vine a cortar. Veamos, veamos. No, veamos. Esa es gratuza y corteimos, mimi. Demasiada. ¿Y ahí, mimita? Ah, no, ese ya es para semillas, los dejan para volver a sembrar, lo traen. Esos que los corten los semillas así son bien duros. ¡Niñatinita, me lo vamos a conocer! ¡Ay, Nico, mira, aquí compré! Mira, aquí corté. ¡Ay, no, qué pecado! ¡Aquí compré, dice la frase, sí, te compré, niñita! Vamos, aquí compró. Me lo dieron a 20 dólares. ¡Qué barato! ¿Barato? Sí, demasiado barato. Tal vez a 20 dólares, a centavos. Yo le voy a decir algo, yo no más he comido. Sí, esto es un buen saludo. ¿No le gusta, dice Frankie? ¿A que no? ¿No le gusta ver qué traje los cómades? ¡No, es una molida de dedo! Es que cabal es un cuento, yo le dije, mamá, no me duele. ¿Qué traje los cómades? Ajá, cabal. Ahí está uno vacilado. ¡Ay, sí! Yo no voy a cortar los cómades. No, créeme, puyo. No, no, puyo nada, ¿eh? Yo me ponía... Vamos a cortar esto. Ajá. Teníamos un puño, créa, los otros. Teníamos puro puño, yo quería, yo cortaba los cómades. De verdad. Todavía se podía cortar. Ajá. ¡Me veo el viento! ¡Ay, sí! Con sal y limón, sí. Y tomate. Picadito. Picadito con tomate y limón y sal. ¡Ay, qué rico! Ven, ¿eh? ¿Quiero ver? Aquí ve, tú la... Ajá, ahí te ponemos. Con tres. Con tres. Se nos adelantó, don Franklin. A ver cuál es. Bueno, vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más con la dobla de la milipas. Saludito, me molito a Canadá. Saludito para mi tío Antonio. Saludito para don Antonio Alvaro. Saludito para don Pablo. 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 Saludito para... Hasta pronto. Adiós. Bye. Ahí viene Franklin. Bye. Gracias por ver el video.